Bienvenidos al sorteo 1634, estamos en Chancel Dorado Noche y para hoy domingo 21 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y también en la página web www.pagatodo.com.co, descargue nuestra aplicación, Pagatodo en su celular y recuerde nuestra línea 378-8890, aquí el ganador es el número 2772, resultado 2772, 2772, número ganador, delegado confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.